Bueno, y el día de hoy mi hija se va a realizar una cirugía estética. ¿No crean ustedes de que yo no le hice ver las cosas? Claro que sí. Uno como madre siempre busca la forma de guiar a sus hijos. Pero ustedes saben que cuando ellos ya se casan, ya ellos toman sus propias decisiones y pues ahí sí uno no puede hacer nada. Uno opina, pero ajá. Yo hoy la voy a acompañar. Yo le dije también, ya ladies, cuando tú te vayas a operar, si tú te quieres operar más adelante, lo puedes hacer. Pero tú todavía no has par. Pero bueno, así son los hijos. Entonces, acompáñenme en este proceso. Vamos a ver cómo le va a dar el nombre de Jesús, padre, que todo salga bien. ¿Qué? Vayan a despedirse a su hermanita. Darles besito. A despedirse no, pues hasta luego. Buenos días, Brian. Buenos días. Buenos días, niña. Un besito de hasta luego. Les comento que esto de la operación hasta a mí me cogió en primera base porque ella de repente me dice, mami, ya parté la cita y me voy a operar. Yo le dije, ¿cómo hace? Bueno, y por aquí vamos ingresando al ascensor. La verdad es que esta hija mía es bastante fuerte. Yo estaba más asustada que ella. Ahora, Brian, ¿qué es? Ella la cagüeta, ella la cagüeta. Después que me metieron a mí en su chicharrón. Bueno, por ahí llegó el doctor. Y lo que nunca podía faltar, la oración a papito Dios para que todo saliera bien. Ella feliz y yo nerviosa. La verdad es que uno como madre nunca quiere ver a los hijos en un hospital. En ese pedacito quise hacer un hueco. La verdad es que caminaba para todos lados. Bueno, y nos sentimos súper contentos porque Air Ladies ya, gracias a Dios, todo salió excelentemente bien. Por ahí nos la van a mostrar. Pese a mi estado de salud, me tocó acompañar a mi hija, ya que como madre siempre tenemos que estar en las buenas, en las malas, en todo momento. Porque está claro que la única mujer que desea que seas mejor que ella es tu madre. Bueno, y por fin llegamos para la casita. Gracias a Dios todo salió excelente. Cerré mis ojos por un instante y la pequeña niña que eras se convirtió en una mujer. Ya no puedo tenerte en mis brazos, pero te tengo siempre en mi corazón, en mis pensamientos y en mis oraciones. Te amo, hija.